Es una oportunidad para los vecinos de Níjar el tener esta iniciativa del futuro de Europa. Sobre todo lo que les preocupaba eran los fondos europeos, cómo llegan, cómo se deciden los proyectos y cómo se controla, que se gasta después el dinero del contribuyente. Pero no solo hemos hablado de dinero, hemos hablado también de cosas como derechos humanos, de lo que está pasando en otros países de Europa y también el tema de la inmigración, que preocupa mucho, que se solucione bien, que se gestione bien y que haya solidaridad. Para construir un mejor futuro de Europa hay que vender mejor y tener una política más activa en las energías, dentro de los países, que no se creen islas energéticas dentro de Europa. Y otro problema muy grave es la inmigración. Como miembro de una corporación local, la más cercana al ciudadano, nos parece positivo que se nos escuche. Pues la iniciativa, me parece, es un despertar conciencia y me parece muy bien porque formas parte de Europa, formas parte del continente. He venido esta mañana porque me interesa el futuro de Europa. Soy ciudadano europeo y por tanto me interesa su futuro. Y segundo, porque una oportunidad como esta en un pueblo, pues realmente es extraordinario y conviene aprovecharla. ¡Gracias!